Vamos en esta mañana a revisar una caja, una bazooka, o más conocida como bafle. Hasta el momento esta caja no enciende, vamos a comprobarla. Ahí estoy conectando ya el cable, lo voy a conectar a la corriente. Ahí está conectada la corriente. Y vamos a darle encendido. No hace nada. Bueno, hasta el momento tiene que estar quemado el fusible que va aquí, vamos a comprobar. Bueno, vamos a desconectar el cable, voy a sacar esta base de aquí. Ya, ya acabé de sacar los tornillos, la base, ahora sí voy a sacarle aquí el fusible. Sí, hasta el momento el fusible está quemado. Vamos a ponerle, vamos a ponerle el otro fusible que tiene aquí que está bueno y vamos a comprobar. Ahí estamos poniéndole correctamente. Pero antes de eso, le voy a conectar acá. Acá arriba, tengo unos protectores de corriente para detectar si no hay algún circuito. Ahí está conectado y le voy a dar power. Ahí se prenden los focos. Sí se ve. Y tiene un pequeño sonido que hace zumbido. Entonces hasta el momento hay circuito dentro. Ya, a este ya acabé de sacarle todos los tornillos y bueno, ya nos queda uno para ganar tiempo. Vamos a desarmarle y poder chequear las fallas de este de aquí. En este tipo de placas sabe dañarse lo que es el fusible, que estamos viendo aquí este, que se quema. Y también en algunos modelos hay unas fallas comunes, que estos filtros también se saben secar o se revientan, se explosionan. Pero hasta el momento se ve que tiene circuitadas estas salidas, los transistores. Los 2SC 5200 o 2SA1943. Vamos a revisarlo. Ya, ahora sí voy a revisar. Bueno, aquí están midiendo en el tester circuito en las dos puntas. Entonces ahora voy a midir los filtros. Si que hay un circuito o no hay un circuito, más se verifica quién es. Hasta el momento tengo circuito por un lado, cambio las puntas y me sigue apareciendo circuito. Tengo de un lado de las salidas circuitado un transistor o los dos. Bueno, hasta el momento acá abajo también está el otro filtro. Pongo de igual manera e igual. Mide el circuito por ese lado. Y si que cambio las puntas del tester, también. Ya, tenemos circuito. Hasta el momento voy a desconectar esto. Bueno, para ganar tiempo voy a sacar todo esto de la mesa para poder desarmar esto con tranquilidad. Ya, la vuelta y ahora sí voy a sacar estos para poder trabajar bonito. Pero para ganar tiempo, así mismo vamos a ponerle un pequeño corte. A ver, ahora sí ya acá vamos a sacar todos los tornillos y vamos a sacar el último tornillo. Para sacar la plaquita. Ya. Estos de aquí tienen que estar circuitados normalmente, cuando estos de aquí aparecen el circuito aquí en estos, en los filtros. Siempre es aconsejable en estos filtros descargarlos, porque siempre quedan cargados con bastante alto voltaje. Bueno, sea con un foco, con unas patitas, o también con la pata de la pistola, se la absorbe. Ya, siempre es bueno descargar. Pero la ventaja es que ahorita, como estos están circuitados, no tienen ni uno de ellos cargas. Lo que de aquí voy a desconectar estas piezas para ver si están todas circuitadas o simplemente hay una de cada uno. A ver. Hasta el momento. Voy a mirar a ver si se ve algo tal vez por aquí recalentado. O algo a la vista extraño, ¿no? Siempre es bueno chequear. Para poder observar. Y comparar. Pero hasta el momento no se alcanza a ver algo. Que está recalentado. Ya. Entonces ahora sí voy a proceder a desconectar las patas de éstas. Para poder verificar cuál de ellos está nomás circuitado. Sí. Ok. Está bien ahí, ¿no? Ya. Ahora sí ya puse la plaquita como lista para poder absorber la suelda. Vamos a observar. Eso. Bueno, está un poco incómodo en este lugar. Vamos a ver si nos arreglamos un poco mejor. Si no, utilizar otro tipo de método. Para sacarla. Esto siempre viene con una suelda dura. A ver. Aquí le voy a... Con este de aquí no le pude sacar todavía. Porque me toca estañarle y ponerle pasta de uno por uno. Como tiene la suelda muy dura. Preferible mejor le cambié la punta a la pistola. Tiene tres gatillos. Y con esto le vamos a... A sacar. Y si ven, ahí salió el toque. Ya. Ya saqué esta. Salió el toque. Y aquí vamos a medir si que... Esta está circuitada o no. Hasta el momento ahí. Comprobemos. Esta está normal. Esta está buena. No tiene circuito. Y acá sigue persistiendo el circuito. Vamos a sacar la otra igualmente. Vamos a ver. Para comprobar. Eso es al toque. Si ven. Tres gatillos. Vamos a medirle esta igualmente. Esta. Esta es la que está circuitada. Si la ven. Esta tiene el circuito. Y acá en el filtro ya tiene que verse eliminado un circuito de un lado de ellos. De este lado no es. Es de este. Si. Ahí ya baja. Esto es todavía falta revisar esta. Hasta el momento de estas dos piezas. De las 5200 está circuitada esta. Esta está buena. Y la de acá es la que está circuitada por todas las partes. Hasta el momento tenemos una dañada. Vamos a sacar las otras. Ya. Esta vamos. Esta de aquí era la circuitada. Vamos a hacerle una X. Para no confundirnos. Veamos si es cierto. De repente vayamos a ponerla. La misma. Si. Esta es la circuitada. Ya. Ponemos por acá y dejamos una. Siempre acordaránse que. De donde sacan. Que numeración es. Para que no las vayan a invertir. Esta es la 5200. Vamos a sacar una. 19.43. Este método no falla. Si ven. Comprobemos a ver. Ya. Esta igualmente está buena. Ya. Esta es la 19.43. Y acá. Esta. Tiene que ser la circuitada. Yo esta de aquí la llamaría. Una falla clásica o común. La mayor parte en estas cajas amplificadas. Se dañan siempre las salidas de agua. A ver. Si. Como se aprecia ahí. Estas. También está circuitada. Sería esta. Y acá vemos. Que no hay circuito. Veamos aquí en el otro. Ahí va descargando. Sí. En este todavía tiene una pequeña medida extraña. Aquí tienen estos transistores. También hay que revisarlos. A ver si que uno de ellos no está alterado. Voy a medirlos. A ver. Este de aquí. Estábamos midiendo. Tiene una medida normal. Y ahí va descargando. Que es lo normal. Este es de este canal de aquí. Del 5200. Pero en esta. Tiene una medida. Que no descarga. Y la otra sigue igual. No descarga. Este es el 1943. Y ahí tiene que estar alguno de estos circuitados. Hasta el momento. Este mide normal. Ya. Este de aquí está circuitado. Este transistor de aquí está circuitado. Ese dice que es un A940. Este la voy a sacar. Pero para ello voy a cambiar la punta de la pistola. Para poderlo sacar normalmente. A ver. Ahora sí vamos a sacar. Ya le cambié la punta. A sacar este otro transistor. Para poderlo comprobar afuera. Y a ver si que solo está malo este. O tiene algún otro más. Ya está afuera. Y es el A940. Vamos a medirlo. Vamos a medirlo. Sí. Hasta el momento. Está circuitado. Comprobemos acá el filtro. Ahí sí descarga. Y hasta el momento se ha circuitado este. Ese se ve que está normalmente. Comparado con el otro. Tiene las mismas medidas. Sí. Uno es PNPN y el otro es PNP. Este de aquí se daña. También está circuitada. Vamos a cambiar eso. Ya vamos a destapar los poros de esta placa para poner los transistores. De esos de aquí también. A ver. Estamos con el último. Vamos con este. Aquí tenemos el 5200. Ese vamos a ubicarle. En un lado ya justamente. Ya listo. Vamos a soldarle. Ya vamos a estañarlo. Y así mismo vamos a ver el otro. Tenemos el 1943. Ese también lo vamos a ubicar. Listo. Y así mismo lo vamos a soldar. Ya. Estaba revisando las resistencias con el multímetro digital y lo demás. Y todo está bueno. Ahorita le voy a poner el A940. A940. Y más luego le voy a sacar este. Que es el complemento para ver si no tiene fuga o algo. Ya. Aquí estoy sacando el otro, el complemento. Y este es el C20. C2073. Vamos a ver si no tiene fuga o algo. Para mayor seguridad. Poder poner los otros. Transistores de potencia. No hasta el momento está normalmente bien. Vamos a colocarlo normal. A ver. Ya acabé de absorber. Quedaron limpios los. Los poros. Ahora si vamos a poner el. Transistor. Y ahora si acabarlo de soldar normal. Ya estamos soldando. Siempre es acordarse de que posición lo sacan. Para no ponerlo. Cambiado. O si lo ponen en otra numeración. Igual tienen que ver. Si es positivo o negativo. Emisor y colector. Eso siempre tendrán en cuenta. Ahí está ya. Ahora si. Voy a cortar las patitas. Ahora si ya estoy resolviendo todos los transistores de salida. Para hacer una pequeña comprobación. Ya este es el último. Voy a revisar las resistencias. Las patitas de salida. Estas blancas. A ver si no se han abierto. Ahí está la una. Está buena. La dos. La tercera. Y la cuarta. Están buenas. Ya aquí acabé de limpiarle la grasa. Y ahora si vamos a comprobar. Bueno. Ahora si voy a retirar todo esto de aquí. Para poder hacer una comprobación. A ver. Ahora si voy a conectarlo. Ya. Ahora si. Vamos a ver acá. A ver. Dale power. Hasta el momento prende el foquito. Ahí prende la pantalla. Y hasta el momento esto está fresco. Sí. Ahí está fresco. Ahí está trabajando. Vamos a apagarlo un ratito. Ahora si. Están los parámetros a cero. A la mitad. Y vamos a escuchar algo de audio. Comprobando a ver si no se recalientan los resistores de salida. Algo de audio. Hasta el momento se escucha chilloso. Vamos a ver qué más tiene. Algún otro inconveniente de tener. Ya desconecté la corriente. Y voy a darle una lubricada. A estos controles de aquí. Al principal y a la llave. Hay ocasiones que cuando. Estos no están cerrando normalmente. Entonces también sabe hacer eso. Si no a seguir revisando lo que es la tarjeta. Ya. Vamos a echarle un poquito. Y ahí sí le doy. Ya. Ya que voy a darle. A la llave. A este control. Y al control de acá. Ahora sí voy a comprobar. Ya. Ahora encendemos. Encendemos acá. Y vamos a comprobar. A ver. A ver más este. No. Sigue igual. Tiene otro problema. Ya. A ver. Voy a hacer una pequeña prueba aquí en los filtros. A ver si que hay el voltaje normal. Con el multímetro digital. A ver. Aquí le doy encendido. Y hasta el momento tengo 56 voltios. Vamos a ver en el otro. Ya. Por falta de los filtros están todos bien. La polaridad. Entonces me toca seguir revisando. A ver que algo más tiene. Ya. Estaba. Revisando. Mirando. Aquí tienen las resistencias estas. Y justamente estas resistencias también se han abierto. Esa dice que es de. De. De 100. Y no. Y está abierta. Esta y la de acá. La de aquí también está abierta. Justamente. Esta de aquí está abierta. La de aquí está buena. Voy a cambiarle esta resistencia. Para comprobar. Ya. Esta resistencia de aquí está. Está quemada. Y le estaba mirando bonito. Y esa resistencia es de 10 ohmios. Esta es igual que la otra. Y esta marca 10 ohmios. Van a la base. Igualmente la de acá. Son de 10 ohmios. Hasta aquí no marca nada. Esa le vamos a cambiar. A ver. Vamos a cambiar. A sacarle. De este canal están dañadas las dos resistencias. Ya salió. Ya. Ahora sí. Vamos a poner la otra de SMD. De 10 ohmios. Aquí está la resistencia que la saqué de aquí. Esta es la quemada. Vamos a poner la otra que me conseguí de 10. Ahí le tengo cogida ya. Con la pinza. Y vamos a soldarle una punta. Ahí sí le puedo desoldar. Vamos a acabar de soldar la otra punta. A ver la otra pata. Lo único. Estoy medio incómodo aquí con la cámara ahí. Y la pieza que es una resistencia SMD. Ya. Ahí le cambié. Voy a limpiar aquí. Y así vuelvo a comprobar este canal. La de este lado de aquí también se ha quemado. Es una resistencia de 10 que va a la base. A ver. Ahí estamos de 10. Y la de acá también no marca. Está abierta. Pero bueno. Eso le cambiamos luego. Ahorita simplemente voy a comprobar este canal. A ver si suena clarito o no. Voy a ver si sigue ronco. Pero ya con esto tiene que trabajar clara la señal de audio. Ahora sí voy a conectar. Y comprobemos. Ahí prende. Esto está frío. Pongámosle música. Todavía persiste y algo más. Todavía persiste. Todavía persiste. Todavía persiste. Todavía persiste. Gracias.